Música 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 acá esto vamos a hacer una nueva un nuevo motivo una nueva carpeta mucho más elaborada ven acá tiene dos centros circulares y tiene nueve digamos segmentos acá yo en este trabajo ya adelanté un poquito verdad le voy a dejar este molde que ven acá es el sería los dos centros y la y los segmentos este es digamos el molde a un tamaño natural para que ustedes lo puedan imprimir y calcar en la en la tela acá en este acá como ven yo ya adelanté un poco el trabajo yo ya cargue cada uno de estos segmentos para poder para poder adelantarme porque en realidad el cargado no tiene ningún secreto cada uno de los segmentos está cargado como si fuera un circulo independiente como hacemos los circulos independientes o sea no le cargue como en el otro modelo de carpeta que habíamos hecho antes desde el desde el borde del del círculo digamos de este círculo si no le cargue como si fuera un motivo circular o sea con el centro en el medio cargue como siempre y le hice las tres o cuatro en realidad dos o tres vueltas nada más acá en el centro en forma de espiral para que empecemos a a abordarle después en un segundo en un segundo momento lo que hice fue tomé dos hilos de cada uno de los segmentos de cada uno del cargado y después hice otra vuelta tomando dos hilos pero uno de cada grupo del anterior del anterior cargado esto es lo que siempre hacemos hasta acá creo que estamos repitiendo los pasos que siempre hace yo lo que voy a hacer es en cada uno de estos círculos voy a hacer un motivo diferente por eso este vídeo obviamente va a tener varias partes porque en cada capítulo voy a tratar de hacer un motivo de cada uno de los de los círculos para que tengamos digamos una especie de muestrario y después vamos a hacer acá vamos a hacer un encadenado un motivo encadenado y en el centro vamos a hacer no el arazapé que todo el mundo me está pidiendo porque eso sí tengo un vídeo especial para eso si no vamos a hacer el punto filigrana sí que es un motivo también que se usa mucho para rellenar para rellenar los los motivos entonces este es el trabajo que estamos empezando en este curso en esta clase y vamos a tener nueve motivos más el encadenado más la filigrana que vamos a hacer acá en el centro que vamos a tener siempre cuidado con esto fíjense como yo fui cargando los 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 motivos y fui sosteniendo mi hilo al costado a un costado de la del bastidor porque para que esto no se me enrede cuando estoy trabajando esto tiene que estar bien sostenido ahora acá me falta cargar dos motivos para tener todo cargado ok y otra cosa voy a girar recuerden esto que no me voy a cansar de pedirles y de repetirles debe estar trabado acá acá debemos trabar con éste con estos círculos que vamos a hacer y debe estar trabado acá y acá todos los hilos bien trabados a ver si ahí se ve todos los hilos bien trabados para que esto no se me separe después cuando yo desmonte de mi tela este trabajo vamos a ir cargando esto cuando esto como si fuera un círculo en los círculos que ya estuvimos aprendiendo esto es muy sencillo nada más que voy a dar unas puntadas para que veamos bien vamos a ver ahí nada más vamos a ir cargando y vamos a cargar todo hasta que tengamos listo este 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 adorno digamos cada una de las orlas nada más que esto hasta cargar todito bueno después que cargamos todos nuestros adornos todos nuestro borde vamos a cargar el círculo interno este círculo que está acá que es un círculo digamos donde vamos a hacer el punto encadenado para eso voy a hacer voy a tener que de vuelta trabar acá voy a dar la vuelta a esto fíjense que en todos lados yo trabe bien este punto para que no se me separe si lo que voy a hacer es voy a ir cargando teniendo cuidado con mi comida con mi dedo voy a tocar atrás y voy a ver dónde están mis donde pasan mis mis puntos de este de este de esta sección entonces ahí yo voy a poder trabajar este acá con este trabajar ahí y voy a ir llevando en este caso siempre el cargado va a estar un poquito más abierto en esta sección digamos externa y un poquito más cerrado el punto en esta sección sí porque bueno es por el tema del círculo ahora entonces acá tomó bien chiquito tomó bien chiquito ahí y acá voy a tomar más grande y recto posible pero voy a ir viendo ahí me coloca en mi hilo para yo ir cargando y otra vez acá bien chiquito el espacio que uso este es el trabajo que tengo que hacer para tener todo cargado todo cargado mi trabajo ojo que tengo que ir haciendo para tener todo cargado mi círculo este círculo acá interno digamos hasta mi añadido de hilo para que esto me quede lo más perfecto posible para que yo empiece a abordar nada más esto es hacer nada más que esto si teniendo siempre el cuidado de trabar todo fíjense como yo ya cargue todo alrededor y esto ya está listo esta sección del centro esta sección del centro vamos a dejar un poquito para cargar después vamos a ir bordando todo y después vamos a hacer la sección del centro que es nuestro en nuestra filigrana fíjense que yo en cada uno de los círculos que o de los adornos que están acá en el borde yo que hice hice los dos los dos filetes y después lo que hice fue corte el hilo pase el hilo al otro lado acá ven y fui cortando el hilo ok seguimos preparando entonces nuestro nuestra carpeta para poder bordarla en su totalidad tenemos como yo ya cargue todo el todo el mantel todo a mí todo lo que tengo digamos el borde y el círculo interno ok pido paciencia porque esto bueno acá vamos a aprender muchos puntos vamos a repetir algunos de los puntos que ya hicimos pero también vamos a repetir vamos a hacer puntos nuevos entonces vamos a empezar bordando nuestros nuestros círculos nuestras nuestro nuestro borde digamos verdad para eso vamos a empezar en este en este en este borde de acá ok yo ya hice el centro hice las dos vueltas de un filete y ahora vamos a hacer un punto que se llama capiguna o capiguna para eso voy a empezar voy a tomar mi hilo y mi aguja voy a salir acá ven en el borde de mi segundo filete si voy a poner la mano afuera para que no para que mi hilo no no me salga que voy a dejar un pedacito de hilo atrás para que para que luego le voy a cortar y acá tengo que hacer un filete para empezar a bordar porque porque yo cambié de hilo recuerden y voy a tomar el hilo atrás para que no nos escape y voy a hacer un filetito ahí para iniciar ok para que esto quede bien asegurado y después cuando hagamos el lavado de la prenda y el almidonado esto este puntito no se escape ok voy a mostrar el lado de atrás si acaben este lado de atrás está así acá este es el hilo que viene de mí de mi centro que yo todavía no sé si voy a hacer el mismo color o voy a hacer color contrastante por eso todavía lo dejo en suspenso bueno acá ven esto es el hilo que yo acabo de pasar para hacer este punto yo necesito a tomar siete puntos de base yo ya calcule cuántos puntos yo tengo en mi cargado yo tengo 56 puntos y me da exacto para que yo haga este este motivo entonces que voy a hacer voy a abordar este sería 1 2 3 4 5 6 hasta este que siete puntitos voy a hacer ahí 7 ahora sí 1 2 3 4 5 6 y 7 a veces uno está distraído y y tenemos 2 y ahora vuelvo 3 pasaditas 4 pasaditas creo que le voy a hacer a ver 5 pasaditas y puedo hacerle una más tengo que tener en cuenta que acá tengo muy poco espacio entonces tengo que calcular bien esto ok ahí tengo las pasaditas y ahora que voy a hacer voy a empezar a disminuir acá voy a tomar uno cada de cada lado voy a ir achicando un punto voy a ir disminuyendo un punto un punto de base un hilo de base hasta llegar a tener nada más que un hilo de base esto es fácil porque ya lo hicimos en varios motivos digamos esta disminución que hacemos para nuestro trabajo aquí aquí y ahora que voy voy abajo ahí ya tengo el último y otra vez salgo siempre acá en él en el borde de mi segundo filete y ahí ya tengo un motivo formado ahí se ve más digamos con más detalle cómo queda esto sí y qué voy a hacer voy a repetir estos mismos pasos hasta hacer todo esto está en la primera vuelta después hay una segunda y una tercera vuelta para terminar este motivo acá vemos acá ya termine todo en la circunferencia ven algunos por supuesto son más altitos que otro pero nada más que tiene que ver con la distancia que hay entre los hilos y ahora voy a hacer un adorno entre cada dos de los de los de los motivos de base voy a hacer un pequeño adorno para eso mi hilo este voy a llevar por acá por el bordado y voy a subir por este hilo hasta posicionarme acá acá voy a hacer un filete tomando un hilo de cada motivo y luego voy a hacer un pequeño adorno que ya habíamos hecho antes tomando cuatro hilos o sea dos de cada lado de cada motivo para donde cada motivo de base dos ahí cuatro sí y los acercó ahí y al tomar los cuatro ya directamente voy a pasar acá en el en el medio de estos dos y ya voy a salir perdón me está ahí un poco rebelde mi hilo voy a salir en la base de mi siguiente punto de mi siguiente motivo y que voy a hacer ahí voy a voy a girar esto voy a volver a repetir el motivo entonces voy a subir acá voy a subir ahí de vuelta acá tomo dos hilos y voy a repetir exactamente el mismo adorno que hice acá voy a tomar cuatro hilos y después voy a ir al medio voy a pasar y voy a repetir todo eso en todo alrededor sí y para terminar para culminar que ya cuando volvamos cuando vuelva a la grabación voy a tener todo terminado una vez que terminamos todos nuestros motivos voy a trasladarme hasta el borde y voy a hacer un filete tomando un hilito de cada uno de tomando uno a uno los hilos de mi borde y nada más así que hago esto y volvemos ya terminado este motivo acá terminé todos los adornitos del digamos entre los dos entre los motivos de base y luego al hacer el último adorno me trasladé hasta el borde y le hice todo el borde de filete fíjense que mi que mi filete que mi borde filete tiene la forma de mi adorno de la base del dibujo de base si de esta de esta forma semicircular más o menos que es la que la crisis ven acá se ve con mayor mayor detalle como está si tenemos el primer motivo de nuestro de nuestra carpetita terminado y ven y ahí como estamos haciendo así luego acá voy a hacer seguramente un motivo el motivo cañoto que ya lo hicimos sí y acá vamos a ver este este está en esta en esta posición vamos a ver después otro motivo para aprender y ahora les voy a mostrar otros dos el mismo motivo pero he hecho en de echados sueltos digamos ahora como siempre este que es un hilo un poco más grueso y este que es el hilo más fino pero es el mismo punto y ven acá como cuando está hecho en un círculo obviamente los segmentos son iguales pero ahí también me permite hacer el adorno un poco más alejado de los de los pétalos pero es el mismo hecho en digamos en tamaños diferentes y en con formas diferentes para que vean cómo podemos ir adaptando también en el llan dutí a diferentes formas y